Ana Rosa encuentra a un Carlos Lozano desaparecido y su reportera triunfa. Era uno de los más polémicos de la cadena y se ha convertido en uno de los misterios más comentados por los pasillos de Mediaset, que resurge de vez en cuando con fuerza hasta ahora. Desde que decidió alejarse del mundanal ruido televisivo tras sus últimos supervivientes, de vez en cuando surge la pregunta por los pasillos de Mediaset, ¿dónde está Carlos Lozano? ¿dónde se ha metido? Si las últimas imágenes del presentador fueron tomadas en una fiesta flamenca junto a artistas como José el Francés, su última aparición televisiva data de julio de 2019, cuando confirmó su ruptura con la ganadora de GHB6, Miriam Saavedra. Pues bien, este viernes el programa Ana Rosa consiguió nuevos datos sobre el paradero de Lozano, que ha vendido su mansión en Navacerrada y se ha trasladado al centro de Madrid, donde acaba de comprar un piso. Fue la reportera Marta Riesco, la que se encargó de hablar con los nuevos vecinos de Carlos, que en su mayoría están encantados con su llegada. Un buen día para Riesco, que no solo logró la información, sino que fue protagonista también en Plató por su estilismo. Y es que en su intento de localizar a Carlos Lozano, se llevó por los halagos de Ana Rosa Quintana, que comentó que sencilla va Marta, provocando las risas de algunos colaboradores del Plató, que optaron por alabar su trabajo. Martita, estás ideal. Va muy guapa siempre y no hay reto que se le resista. Cabe señalar que no es la primera vez que sucede, ya que Ana Rosa había comentado en otras ocasiones el estilismo de la reportera del corazón. Que a ver qué tiene que ver eso con que haya encontrado a Carlos Lozano. Si va guapa, no va guapa. O lleva estilismo, no lleva estilismo. Pues eso, que... pues esa es la noticia. Que ha encontrado donde está Carlos Lozano. No tiene más. Muy simple. Y ya está la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el video!